El de los galanes y rostros Con 25 años de edad y recién graduado de una de las mejores escuelas de arquitectura en el mundo, el menor de los Zurita decidió seguir los pasos de su familia, pues al igual que su hermano Sebastián, corre por sus venas el talento actoral heredado de sus padres Christian Bach y Humberto Zurita. Para mí ha sido algo muy interesante y muy padre, porque hice una película cuando tenía 12 años, pero después de eso me alejé mucho de la actuación y justo el año pasado empecé mi carrera actoral ya de manera profesional. En realidad nunca había hecho televisión, es una dinámica totalmente diferente, es aprender muchas cosas y actuar de una manera muy diferente al teatro y para mí era muy emocionante, comentó el actor quien se suma a la quinta temporada de la teleserie. Sin embargo, este no fue el primer acercamiento que Emiliano tuvo con dicha producción, pues cuando aún cursaba la carrera de arquitectura, le ofrecieron el personaje de Salvador, que interpreta Michelle Duval. Por lo que se incorporó con el personaje de Felipe, hijo de Josefina Aguilar y el gallo Quintanilla. El actor aseguró que fue por consejo de sus padres y no por ser el rebelde de la familia, que se alejó del mundo del espectáculo para desarrollar una profesión que pudiera alternar con el oficio actoral, el cual en ocasiones puede tener momentos de sequía. Hasta el momento se ha dedicado a desarrollar proyectos en teatro. ¡Suscríbete al canal!